Genial, en una baldosa, lo manotea Bardiol, se arrima al área, se va a meter, le van a hacer penales Insiste con la pelota Messi, se marcó para un lado y salió para el otro, se metió en el alto, le van a hacer penales Centro atrás, ahí está, golazo Goool Álvarez Goool Goool Golazo de la Argentina de Álvarez, pero permítanme Señoras y señores, lo de Messi es algo inolvidable Es su copa del mundo, es para reverenciarlo toda la tarde, toda la noche Extraordinario, escapando de un centímetro, entre el jugador y la línea de cal por la derecha Hacía equilibrio Messi, quien dijo que no arranca más, quien dijo que perdió esa impronta Genial, como lo paran Lionel y el área, Lionel que engancha, acelera, se frena, la pisa Lionel con la zurda, vuela otra vez, se metió en el área Ahí está el brazo Por favor Goool Goool Argentino A los pies de Lionel Messi, es que se rinde la saga croata Que baile, le metió al zaguero, se frenaba, aceleraba, cambiaba por derecha, por dentro, por afuera Un poquito más, decía el cloata, iba a tirar al centro y no lo tiraba Hasta que se metió en el área Y cuando salió el arjero, le dijo a Julián Álvarez Usted ha jugado un partidazo Usted te ha... Chao papá, viene Lionel, para la brota, arranca Lionel por sexto derecho Viene detrás Lionel Messi, va a tocar la brota en corto, se devuelve, gana la última raya Ganó Lionel, ganó Lionel, toca el barón atrás, gol de Argentino Álvarez ¡Qué jugador, talío! ¡Gol! 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 ¡De Argentina! Va a encarar Lío, ahí está Lío, levantó la mirada, mete el freno, va otra vez hacia el poto Encarar, engancha, ahora sigue Bardiol, va por fuera, además se mete a Lío Ahí no está Lío, hacia atrás, es un brazo, 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 brazo ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Golazo de Argentina! ¡Golazo de Julián López! ¡Pero todo lo hizo Lío! ¡Todo lo hizo el mejor! ¡Gracias a Dios por regalarnos este momento maravilloso! ¡Por dejaros disfrutar de este genio Lionel Messi por regalarnos esta fantasía, esta pintura! ¡Esta maravilla de fútbol! Ahí va Leo Messi, atacando y cambiando de velocidad delante de Guardiol Le recorta, se va hacia la línea de fondo, le saca el regate, la saca atrás ¡Gol! ¡Julián Álvarez! ¡Leo le ha hecho un lío a la revelación del campeonato! ¡Leo Messi en una baldosa acaba de desembarazarse de uno de los centrales más seguros del campeonato! ¡Guardiol! ¡Cómo se le ha ido! ¡Cómo ha asistido a Julián Álvarez para marcar el tercero! ¡Que me parece definitivo aunque le queden 20 minutos al partido! ¡Tercero de Argentina! ¡Segundo de Julián Álvarez! ¡Recréense con la maniobra de Leo Messi! ¡Emparejado desde tan lejos con Guardiol! ¡Sabe que ya no se le puede! Arranca Messi y viene Messi, se quita Bardiol que ya recuperó espacio Messi aguanta, se mete al área, sale de ella Frena Maga, sigue, mantiene, se mete al área ¡Sigue Messi, sigue Messi, mete a la diagonal! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Apareció Julián! ¡Pero el gol de Messi! ¡Qué jugada hizo contra el mejor central de Croácia! ¡Contra una fiera de mano a mano! ¡Contra un futbolista que no se vio! ¡Que se perfiló! ¡Que lo oligó! ¡Que lo pisoteó! ¡Y de pronto le mostró el dulce gol veces! ¡Fue contra la área, salió de ella, se volvió a meter! ¡Línea final no desparrama! ¡Diagonal retrasada dentro de los últimos 5 metros y le empuja Julián! ¡Argentina va a ser finalista de la Copa en Catar! ¡Desemprende! ¡Fue la fita! ¡Botó la frente! ¡Trás con él la marcación! ¡Busculado del campo allí! ¡Y de Vardió! ¡Ele gira para allá! ¡Gira para acá! ¡Ganhou! ¡Invadió! ¡Soy para el fondo! ¡Tocó! ¡Gol! 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 ¡D'Argentina! ¡Julian Alba! ¡Oh Messi! ¡Oh Messi! ¡Oh Messi! ¡Brigado Messi! ¡Es la última Copa, pero usted está detonando! ¡3 a 0 para Argentina! ¡24 minutos! ¡Vale a bola que le pega! ¡Esprimidinha la lateral! ¡Zagueiro fungando! ¡Se viene el número 10! ¡Lo persigue Gabardi hoy! Mantiene el 10 argentino Contra Gabardi hoy ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Se le escapa para el fondo! ¡Sigue Messi! ¡A toca atrás! ¡Álvarez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Julian Albares! ¡Una enorme jugada del Lionel Messi Contra Gabardi hoy! ¡No pudo el pibe croata! ¡Lo sacó a pasear Messi! ¡Tremenda asistencia del 10! ¡Para el gol del 9! ¡Argentina va a ser finalista de la Copa del Mundo! ¡Julian Albares pone el tercero! ¡Portazo para el partido! ¡3 a 0! ¡Portazo para el partido! Gracias.